En redes sociales, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa respondió al mandatario Andrés Manuel López Obrador y aseveró que él se ha pagado, puntualmente, sus impuestos desde los 16 años de edad. Sin mencionar el nombre o dar algún indicio de su identidad, el presidente López Obrador reveló esta mañana que tiene información en el sentido de que un expresidente debe impuestos. Por medio de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa le reclamó a López Obrador que decir que, un expresidente no ha pagado sus impuestos, es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida. En un segundo mensaje, Calderón Hinojosa apuntó que, conocer de que ha vivido un presidente o expresidente y si ha pagado sus impuestos correctamente es un tema de interés público. Ojalá actuemos en consecuencia y se aclaren estas dudas respecto de todos los que hemos tenido el privilegio de servir a México en ese cargo. Señaló el expresidente mexicano.